¿Dónde apretó? No sé filmar, no hay No sé filmar, ¿sí dónde está? Sí, pero ¿estás seguro que va? Vení, huevo, que vos sabés, culiao, yo no sé ni bota Mire qué dúo, culiao Qué dúo, ¿no? Le va a volver a verlo, pero le hace Eh, loco, mirá la cámara, chango Saludo, saludos para la gente de Arguello Saludo para la gente de Arguello Un abenicio de eso, bolió Esta lindo Lo filman, no? Yeah Nunca Esteban, y el beso, bolio Falta el beso, el enamorado ¡Ja, ja, ja! Que cachivad, chicos ¿No puedes firmar tanto huevo? Pero no termina nunca, bolio Esteban, falta el beso, el beso de la mujer de la raya. ¡Vamos, Guau! ¡Vamos, Guau! ¡La pata, la pata! ¡Bien, Luzeta! ¡Vamos, Lucas, vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz, Juliá! ¡Vamos, Esteban! ¡Vamos, Esteban, Maricón! ¡Dale, Maricón! ¡Vale, dale! Estas no son las bandas de Carlito, loco. Ponete a pila, vamos. No lo puedo, metí con él. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Joder, vámonos. Dale, negro, maraca. El otro cruzado, loco, el otro cruzado, loco. Dale, gola, dale, gola. No, ya, no me di cuenta. El otro cruzado, loco. ¿Estás filmando esto, negro? ¿Qué soy yo? No puedes filmar tanto, Julián. Sí. Ahí va el gordo, mirá. Mirá que bailaré, mirá que bailaré en ese gordo. Dale, gordo, maraca. Ponemos acá. ¡Huevo! Ahí, ahí, huevo. ¿Estás filmando huevo esto? Sí. Sí. Filmalo. No, no. Filmalo, su culiao, los tres. Fílmamelo. Yo, el gordo, maraca, a tu papá también. Ya, ya. ¡Eh! ¡Mita, blanco, blanca! ¡Dale, gordo, gay! ¡Dale! No me acuerdo, bol. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo soy gordo culiao, bol. No me acuerdo. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué va el señorato viejo culiao! Viejo reumático culiao.